¡Suscríbete al canal! 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 Mandana, quizás, sé que tú vas a volver. Oye, es adiós, Mandana, quizás, no hay fronteras en nuestro querer. ¡Muy bien! Hay un baile muy moderno que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan y las cosas te lo miran. ¡Ah! 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 El baile desperdicio, yo no quiero bailar. El baile desperdicio, el baile desperdicio, el baile desperdicio, si te lleva a un pan. Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas. Cuando se siente contento, derrube la timbulita y las chicas te invitan. ¡Ah! 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 Y los chicas yo bailo. ¡Ah! 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 El baile desperdicio, el baile desperdicio, el baile desperdicio, solo quiere bailar 100. El baile desperdicio, el baile desperdicio, el baile desperdicio, sin que te vas a hacer el baile desperdicio. ¡Ah! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se dio En mi casa no se dio Que inspeccionen el terreny Sofia esteu ben col·locades? Ara només són 4 però estic segura que ho faran molt bé Endavant la música de samba El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, el baile del perrito La música de samba Ella camina como un huracán, como lo mueve. Ella es lo que quiero yo. Digo siguiendo sus caderas por donde ella espera. No sé qué quiere. Ella es lo que quiero yo. Por eso tiene el lleno de un solo quiere ser la mía. Pero yo siento lo que se cuando la no te resuelve. Es imposible, irresistible. Ella no es un corazón de hielo. Es inestimible, inconfundible, pero no puedo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Si no se llaman tras el humor, es un monstruo. Es que algo que te he, ella es la que quiero yo. Esto es el tiempo de los tres. Muy bien también esta coreografía de Batuta. Ellos, muy bien, saludan a ustedes. Y tonarles a la fe de después de los de Cruz. ¡UTABOR! Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no, que sí, que no. ¡Va! ¡Va, que en tiramos! Te quiero, te dices que no entiendes, sé que estás pidiendo, te pido con vos. Me tratas como un tronco, decide y una vez me estás volviendo a loco. Que sí, que no, que nunca te deciden, yo sé que tú me entiendes. ¡Muy bien tallada esta samba, que este estáis muy difíciles! ¡Aquí mi membro! ¡Papé! ¡Papé! María... ¡Baila, bailelo, baila, baby! Sí, sí, tira, tira. Sí, 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 tira, 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 tira. ¡Vamos a María de la tira! ¡Vamos a María de la tira! Salsa, it make your body sweet, Salsa, báilelo, báilelo, baby. Salsa, I like the way you move your hips. ¡Gracias! 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 ¿Quién sabe evitar cuando se enfrenta la piel? Muere de amor para volver a nacer, llena de paja el corazón y deja fuera ese rumbo de soledad. Y él como tú, enciende el fuego, sólo con su mirada, llega a mis labios y se quiere quedar, y vuelve intensa la pasión, y le da vida a los sueños que no están. Muere de amor para volver a nacer, llena de paja el corazón y deja fuera ese rumbo de soledad. Muere de amor, es la hora, es la hora. Muere de amor, es la hora de jugar, rica rica palma palma, y los anuncios para. Un pancito para el frente, un pancito para atrás, jugaremos todos juntos, se te listo estaré mal. Muere de amor, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora. Muere de amor, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora, es la hora. Muere de amor, es la hora, es la hora, es la hora. Muere de amor, es la hora, es la hora. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad So be wise and keep on reading the sounds of my body I'm old tonight, but now my hopes don't lie And I'm starting to feel it's really all the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Hey, girl, I can see your body moving And you started to be crazy And I did not just like this until I saw you dancing And when you walk up on the head, no, 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 no The way you move your body is strong And everything's all unexpected, the way you might have left it So you can keep on checking this I really know that you can dance like this She make a man want to speak Spanish Como se llama? Bonita Bicasa Shakira Shakira Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad So be wise and keep on reading the sounds of my body I'm old tonight, but now my hopes don't lie And I'm starting to feel it's really all the time Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, this is perfect I know I'm old tonight, but my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Oh, boy, I can see your body moving If I'm a half man I don't, don't really know what I'm doing Just seem to have a plan My will, it's a fresh pain Happen to fail now, fail now See, I'm doing what I can, what I can't So you know that's not too hard to explain I'm doing what I can, what I can, what I can ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ai! 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 ¡Hasta me va a dir que jugarían! Todas las juntas del Palo me van a dir que jugarían. ¡Ai! ¡Mirrora no quedó honesta! ¡Pfff! ¡Ai! ¡El cupo libre! ¡Ay! ¡El cupo libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No hay ciencia que se lliva! ¡Me no hubo zugún también! ¡¡GHEEE! ¡Ai! ¡Ahhh! ¡¡Oh! ¡Oh! 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 ¡Ooo! ¡Oh! ¡Ooo! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí han venido a la Senia. Estaba trabiendo en la niña también que es de eso, ¿eh? ¿Qué le han prestado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Primeronutar! ¡Primeron SUCHORGE! ¡Mira! ¡Viva! ¡Gracias! Gracias. Gracias.